hola qué tal bienvenidos a mi canal y feliz martes si son nuevos por aquí yo soy marta y bueno el día de hoy yo les traigo este maquillaje o look de ojos y lo voy a estar creando con la paletita blend bunny de blend bunny cosmetics y esta es la paleta search y la paletita de de beauty creations y pues si les gusta este look quédense para ver cómo lo creo y no voy a comenzar con la tonalidad maybe que es este de aquí y lo voy a utilizar como tono de transición voy a aplicar aquí arribita listo voy a estar tomando así de a poquitos para tenerlo en capas y darle más intensidad listo y ahora voy a estar tomando de la sombra tabú que es este de aquí y luego estar aplicando en la esquina pero también llevándolo hacia afuera y lo conecto con el primer la primera tonalidad perdón y lo estoy tratando de difuminar regreso con la primera brochita y tomo otra vez la tonalidad y comienzo a difuminar ahora voy a estar haciendo una combinación de dos tonalidades y ese va a ser grunge y el negrito este y este creo que es vaino vaino algo así la tonalidad oscura y luego aplicar también aquí en la esquina para darle más profundidad a esta tonalidad que se suponía yo supuestamente yo iba a ser un rojo pero me salió este y pues de igual forma me gusta mucho pero a veces no me sale como lo planeo al principio luego regreso a la primera brochita y sigo difuminando esta vez no tomé producto listo ahora voy a estar tomando de mi paletita de beauty creations unicorn perdón ese fue un suspiro donde está el pincel que utilice es que como lo tengo todo aquí así y voy a estar tomando voy a estar tomando de esta tonalidad que es como es rojita pero no es rojo 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 o sea un rojo fuerte no lo es y es el que voy a aplicar como base aquí adentro para este no necesitamos pegamento porque ya como que ya viene así todo pues con pegamento más bien aunque debo reconocer que no es mi fórmula favorita listo ahora voy a regresar con esta brochita y voy a tomar un poquito más de la tonalidad negra para aplicarlo y darle profundidad a esta esquina listo ahora voy a estar tomando de mi pegamento de jay cat y este es pegamento para glitter voy a poner mi paletita de este lado y yo lo aplico en el pincelito y pues lo voy a aplicar encima de este glitter que ocupé aunque ustedes lo pueden dejar de esta forma y se ve bonito también pero yo quise aplicar el glitter entonces lo voy a aplicar por encima de este que ya había aplicado listo y ahora voy a tomar de mi glitter de mamacita cosmetics no sé en qué tonalidad sea pero es como un rojito y pedacitos como blanquitos doraditos se ve muy bonito los voy a tomar de ese y voy a agachar mi cara para que no se me caigan listo y listo así es como se ve eso es todo básicamente no es nada del otro mundo de cómo aplicar el glitter o estos ojuelitas creo que son ojuelitas sí así ahora voy a estar tomando mi delineador de Anastasia y pues está roto no sé si lo pueden ver de aquí de esta parte ya lo rompí y no voy a hacer un delineado desde aquí no lo voy a hacer ya vieron todo mi sordón lo voy a hacer como de la mitad y lo voy a llevar hacia afuera y eso lo trato pues de darle forma ahí está voy a estar tomando un cotonete y mi agua micelar no más porque quiero limpiar esta parte de aquí adentro y no lo quiero hacer con corrector listo y un poquito de esta de aquí debajo en esta línea listo ya nada más voy a tomar mi brocha de corrector que ya está morosa la pobrecita y voy a utilizar pues mis diamantitos que son estos de aquí voy a utilizar los negros y los aplico pues en esta línea o el delineado que hice yo creo que ya aplico mis pestañas y regresaría ya con el look final bueno este es el look terminado y fue utilizando de nueva cuenta la paletita de 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 blend bunny blend bunny cosmetics y esta de beauty creation que tal les parece a ustedes a mi me encantó muchísimo en los labios en los labios utilicé este labial de red plan es mate pero la verdad no se siente y no les puedo decir qué tonalidades porque no lo tiene pero sí no no es pesado en los labios se siente muy ligerito y me gusta muchísimo esa tonalidad pero sí en 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 cuántas veces puedo decir en un vídeo en 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 el labial utilicé este este glitter y se ve muy bonito me gustó mucho porque la luz sí está fuertecita en mis mejillas no utilicé iluminador porque la verdad no quiero que le robe la atención a los ojos pero sí este es el look terminado yo creo que con otra blusita yo creo más arregladita con la ropa más bien se me haría estupendo este maquillaje y bueno muchísimas gracias por estarme acompañando yo aquí las dejo pero nos vemos todavía para mañana y pues si les gustó este videíto no olviden dejar sus deditos arriba suscribirse si aún no lo han hecho y bueno compartan estos vídeos también y nosotros nos vemos para mañana adiós